Los Mossos de Escuadra han confirmado que el conductor de la furgoneta que atentó en Barcelona también era el conductor del vehículo interceptado poco después en San Yusdes Bern, Yunes Abu Yacub. Tienen ya todas las pruebas concluyentes sobre la veracidad de la autoría, en este caso del atropello, y que señalan que el responsable sería Juanes Abu Gajub, de 22 años. El terrorista huyó a pie por la ciudad, acuchilló a una persona, le robó su coche y emprendió su huida arrollando a un agente en su ruta hasta que se perdió su pista. Además, los Mossos también han explicado que la policía dispone de indicios relevantes y sólidos de que el imán de Ripol, Abdelbaqui el Sati, considerado el líder del grupo terrorista, murió en la primera explosión de Alcanar. Algún documento encontrado también ubican a la persona del imán aquella noche en el domicilio de Alcanar. En este sentido, los Mossos de Escuadra han informado de que priorizan la captura de Yunes Abu Yacub sin descartar más detenciones y han pedido colaboración ciudadana, ya sean datos sobre su posible paradero actual, si alguien lo sospecha o cualquier dato anterior.